La Pointer quiere viajar, pero primero hay que ponerle la marcha. Un poco quemado. Vamos a intentar quitar el filtro sin cincho, no tengo cincho. A ver, me voy a portar bien, a ver si en navidad me compran uno. Ya lo quité. Hice un chorreadero allá de lo lindo. Ahorita lo limpio. No, si me voy a portar bien, necesito ese cincho de ya. Así no se puede jugar al mecánico. Ahora sí, ahí está puesto, ahorita lo apretamos. Vamos a comenzar en un Zeus. A ver cuántos kilómetros logramos recorrer. 167 pesos, primera caseta la de tequila, ya ni friegan. Si me acabo de meter a la pista y ya hay que pagar, no, estos son bárbaros. Bastante neblina en el camino. Esta caseta me gusta más, 40 pesitos. Estaba medio feo el camino, pero... Pues está mejor. Me cuenta por la música. Y pues aquí ya estamos, como no, en la carretera. Sí, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está prendido, con líquido si trae bastante, pensé que estaba vacío, no sabían saber el nivel, pero para mi gusto si trae bastante, entonces la pregunta es de donde está chorreando. A ver, es que esta manguera aquí trae bastante. Ahí. 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 Bien. Porque este chorro es algo impresionante, es muchísimo aceite, pero aquí ya no está tirando, osea, ahí está goteando, pero no es lo mismo esta gotita, que ese chorro impresionante. Esto es algo así Brutal En serio que alguien me explique Toda esa mancha de aceite Que está ahí Toda esa mancha Toda esta La hizo aquí el pointer Y pues es una mancha Considerable Es un buen pinche charco Ni desde allá abajo la traigo Fui caminando por allá y vi que venía Y aquí fue donde se puso Más crítica Aquí llegué Y me estacioné y fue que me di cuenta No me estacionó jamás lo veo El antifreeze Está en su nivel Este no sé si está en su nivel Pero tiene No está vacío Este tiene Y el de aceite Ya lo revise y lo revise Y lo volví a revisar Y está en el nivel El aceite Entonces De donde salió ese aceite Porque es bastante De donde salió Que alguien me explique Y si trae una pérdida de aceite Pero no logro ver de donde Porque estoy pensando que puede ser aquí de la licuadora Porque miren aquí la manguera Aquí está muy impregnada Y veo las poleas Así impregnadas Y incluso allá abajo La manguera del radiador Está llena de aceite Entonces Porque también pensé A lo mejor es el retén del cigüeñal De aquí del bloque El retén del cigüeñal Trae una pérdida Pero Si la pérdida está acá En el retén ¿Por qué está lleno de aceite De este lado? Es lo que no No me explico Y digo A lo mejor también está lleno Porque pues acá hay otra pérdida menor La grave es la de este lado Tal vez O sea no lo sé Que alguien me explique ¿Qué dice el público? Pues será el sereno No sé de dónde es Yo la cosa que ya me voy a la playa Aquí donde estoy Hace tiempo hubo un derrumbe Voy a ver si encuentro un video Aquí se los pongo Aquí vamos a abandonar el pointer Nos llevamos al volante Ponte los más difíciles a los ratas Ahí te quedas Ahí nos vemos Vamos a la playa Mira nomás que chulada Por aquí pasó la pointer Aquí está la evidencia Y les digo Este pinche horreadero de aceite Aquí va el camino No sé desde dónde lo traigo Pero Venía dejando este mendigo rastro Y eso es muchísimo Muchísimo aceite En un 2x3 Te quedas sin nada Allá va Allá va el camino Allá la playita Acá la vuelta La vuelta Arriba Arriba Tengo el pointer estacionado Y todo este rastro es mío Desde dónde Quién sabe Eso me preocupa bastante Me preocupa bastante Ya que me queda un camino De Trescientos y pico kilómetros Para regresar A Guadalajara Entonces hay algo que hay que revisar Hoy es domingo Hoy aunque Me de cuenta de que es No Las refaccionarias Pues están cerradas Ahorita no puedo hacer mucho Más que ir A la playa Pues Me puedo ir por acá Por el camino Bajar allá Por allá en la playa Me están esperando Pero Creo que le vamos a dar por aquí Y me voy caminando Por la playa Esto está Pero empinado Venimos de allá arriba Bajamos las escaleras Y aquí empieza la playa Muy bien Por la playa No 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 ¡Suscríbete! 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 me aquí entonces la mancha yo tengo la certeza de que es mía la bayoneta la voy a revisar es que limpia lo con una servilleta por supuesto que limpia la servilleta la bayoneta y está limpia pasó bastante tiempo ya el aceite tuvo que bajar y tiene que estar a nivel vamos a ver cómo sale sale a nivel entonces no es de motor no es porque el motor está en un muy buen nivel mencionamos que éste está a nivel y éste no logró no logró verlo pero encendido se ve que sí ahí está si tiene más o menos buen nivel entonces lo que queda es la caja ahorita me voy a meter abajo de la caja de velocidades para ver si ya puse una piedra en cada cada rueda ahorita lo voy a levantar y voy a meterme a examinar también creo que ahorita no no hay charco acá abajo esas hace rato el carro está un poco más adelante y éstas eran de aquí de que el carter está escurriendo un poco pero pues es muy poco comparado con el chorreadero aquel ya no veo que esté tirado así aceite pero también estoy pensando que porque el carro está de bajada a lo mejor el aceite está en la parte de arriba de abajo no sé y la perdida está por este lado entonces si el carro lo voltear a lo mejor tiraría aceite la cosa es que me voy a meter abajo del motor a ver qué dice el público ya me hicieron dudar yo estoy seguro que esta maniobra fue la que hice vengo vengo y aquí me aventé para atrás me aventé para atrás y luego le di hacia el frente es que está bien rara esta pinche mancha viene hacia allá hacia atrás pero hacia atrás llega hasta aquí y de aquí yo no estoy tan seguro de si me aventé para atrás el carro está largo hacia acá no fue no cabe y hacia acá hacia este lado como que no cabe y luego hace hacia allá y luego hacia hacia acá y luego hacia allá y es que esta maniobra si estoy seguro que la hice le di para acá y me aventé para atrás me aventé para atrás y quedé ahí entonces ya me hizo dudar si es mía o no es mía o qué diantres que dice el público y es que en efecto ninguno de estos líquidos es me falta revisar el de la caja de velocidades estoy aquí revisando y pues no veo así como que como que de algún lado esté chorreando así a este grado o sea si hay una pérdida plebe ahí se ve una gotita pero es nada es nada es nada entonces ya me hizo dudar pues si estoy analizando ya más o menos sé cómo fue la maniobra pero estoy pensando que vino para acá y ya no regreso para atrás es decir no soy yo como que por aquí ve unas gotas 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 entonces creo que se volvió a se fue se fue se fue entonces creo que no soy yo y eso me tenía preocupado porque todavía me quedan 300 kilómetros hay que regresar a guadalajara jugando al mecánico muchas gracias el apoyo de todos los compañeros del club pointer ayudas y fallas hice una publicación esto lo voy a subir al youtube muchas gracias porque me dieron muchas ideas que revisa esto que revisa aquello y ahorita ya estoy casi casi seguro de que no es mi carro esa mancha pasada de lanza creo que no es mía si ese es de la caja pero la caja yo no veo yo no veo que que tengo una pérdida así exagerada le veo que trae todos sus tornillos si trae unas gotitas pero nada nada de preocupante entonces le vamos a dar hasta que truene esperemos que no truene supongo que no es mi carro muchas gracias por el apoyo de velado el misterio vámonos a la playa ahí te quedas pointer efectivamente el camino de aceite sube viene por aquí viene por aquí y ahí se vuelve a encontrar y se va entonces ese no es mío vámonos a bañar ahora sí a disfrutar me tenía preocupado porque me queda un camino largo algo así de 300 kilómetros más lo que dure por aquí voy a ir a varias partes entonces si me asusté este aceite no es mío vámonos esta historia continuará ya 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 ya